Y alfombra roja, los compositores latinos tuvieron una noche de fiesta en Los Ángeles en los premios CESAC. Enrique Búmburi, Leonardo Aguilar, Jorge Medina, Ángel Aguilar, fueron algunos de los invitados. Ahí nos enteramos quién cantará próximamente un tema de Lady Gaga. Una lluvia de estrellas desfiló por la alfombra de los premios CESAC a la música latina en Los Ángeles, California. Galardones que se otorgan a las mejores composiciones del año. Una de las primeras en llegar fue Ángel Aguilar, quien aclaró, si es verdad que hizo un tema dueto con Lady Gaga. No, no canté con Lady Gaga, pero sí, sí grabé una canción de ella y va a estar para una cosa de los Grammys y va a ser una cosa muy, muy, muy importante en mi carrera. Yo creo que va a ser algo muy diferente, nunca he cantado en inglés, nunca he salido tocando el piano, así que espero les guste. Ángel estuvo acompañada de su hermano Leonardo y ahí dio detalles sobre en lo que está trabajando. No, estoy terminando mi disco, sí, pasado mañana tengo una sesión de fotos y grabación de video, así que estoy ahorita diario terminando y terminando y terminando mi disco con composiciones mías, por eso estamos aquí. Y estamos trabajando cada vez más en mi cuerpo, en muchas cosas. Otro de los que arribó al evento fue Jorge Medina y antes de entrar a la ceremonia confesó si está abierto a cantar otro tipo de géneros musicales, tales como el urbano. Estoy tratando también de entrar en la nueva tendencia porque no podemos quedarnos en lo mismo. Creo que para trascender y hacer cosas diferentes tenemos que aprender a trabajar diferente. Entonces mezclando sonidos yo creo que las cosas quedan bien con la base de la banda. Uno de los galardonados fue Enrique Bunbury, quien recibió el premio ícono por su trayectoria. Sin embargo, considera que es un título que lo pueden merecer otras celebridades. Yo tengo una carrera considerablemente larga, pero considero que también que es un tipo de premio que se otorga a gente con más edad. Me siento bien, agradecido, halagado. No, creo que no hay que faltar a la gente que te considera así, pero yo no pienso de esa manera. Con información de Ramón Avilés desde Los Ángeles, California, continúa en Sale el Sol. Ándale, Ángela va a cantar un tema del que cantó Lady Gaga en la película y lo va a hacer en los Latin Grammy. Entonces dice que lleva tiempo ensayando porque es en inglés, porque Lady Gaga alcanza unos tonos muy altos. Pero yo creo que Ángela lo va a hacer muy bien. Oye, es que no tomamos en cuenta a Lady Gaga como cualquier cosa. Esa estrella, mega, ultra estrella mundial Lady Gaga. Con una voz extraordinaria. Extraordinaria, que ya lo vimos en la película de Nace una estrella. Canta, baila, no, no, no suena a supecer. Sí, y es buena actriz. Y esta chamaquita me encanta lo que hace. Me encanta lo que hace Angelita, así que le mandamos un beso, le mandamos un abrazo y qué bonita carrera he hecho. Gracias a Ramón Avilés por esta nota. Oh, sí, continuamos. Sale el Sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.